El padre Julio César Fajardo, director de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Morelia, también ofreció datos. Hay hasta el momento 19 sacerdotes contagiados por COVID-19, 15 sacerdotes han muerto, cuatro casas de religiosas tienen contagio, aunque todavía no hay muertes. Esto dice el padre Julio César Fajardo. En números de cortes contagiados, ahorita tenemos 19 casos activos, ocho que se han dado de alta en esta última semana y entre ellos los dos obispos, Monseñor Carlos Cáceres que ya salió negativo y Monseñor Hércules Medina también que ya ha salido negativo en su prueba de PCR, solamente están en tratamiento para que no quede alguna secuela. Y tenemos tres ministros que van a ser ordenados diáconos, pero bueno, ellos siguen en tratamiento y en recuperación. Ninguno de ellos se encuentra en gravedad. En el caso de los difuntos, tenemos un total de 15. Tenemos 10 dioses sanos y 5 religiosos. Es importante. Puede haber más religiosos, pero a lo mejor no tenemos datos de ellos. En el tema de las religiosas, tenemos cuatro casas de religiosas donde ha llegado el contagio. Bueno, no hemos tenido alguna pérdida entre ellas. Se ha dado el tratamiento y el acompañamiento necesario. Gracias.